¡Suscríbete al canal! ...sobre las amenazas de encarcelamiento contra opositores. Dice que es momento de que los partidos venezolanos inician conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica del poder. Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y más importante aún para el pueblo venezolano... ...que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Además, Estados Unidos rechaza las acusaciones infundadas de Maduro contra los líderes de la oposición. Las amenazas de Maduro y sus representantes de arrestar a los líderes de la oposición, incluidos Edmundo González y María Corina Machado... ...son un intento antidemocrático de reprimir la participación política y retener el poder. Se debe proteger la seguridad de los líderes y miembros de la oposición democrática.